Buenas noches, bienvenidos a su noticiero Ciudadano Estelar. Hoy es 6 de octubre del 2017. Soy Marcos Villamar y los estaré acompañando en esta jornada informativa. Saludamos a Yejaira Escudero en la interpretación de lengua de señas. Puedes seguirnos en el mundo a través de www.elciudadano.gov.es y sus redes sociales. Empezamos con los titulares. Guayaquil se prepara para celebrar un año más de su independencia. El Servicio de Rentas Internas puso a disposición el nuevo servicio de solicitud de facilidades de pago para los contribuyentes. Docentes contarán con más capacitación y menos carga administrativa. Y en lo internacional, el gobierno español mantiene presión sobre el gobierno de Cataluña. Empezamos. Guayaquil está de fiesta. Este 9 de octubre se celebran 197 años de independencia con música, cantos y alegría. Saludos a la Perla del Pacífico en sus fiestas octobrinas. Guayaquil celebra 197 años de independencia y dio inicio a esta celebración con un concierto sinfónico de pasillos ecuatorianos. Con sus casas perezosas, el Guayaquil de mis abuelos. Comijaba en la penumbra una historia de pasión. Se trata de la Orquesta Sinfónica del Guasmo, en la que intervinieron niños y jóvenes de la Escuela del Pasillo, Nicacio Safadi, quienes realizaron su presentación en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil. Tú volaste por un sueño del otro lado del mar, y las risas, las heridas, lo dejaste todo atrás. La Sinfónica del Guasmo está integrada por 38 músicos de entre 12 y 25 años de edad que viven en el Guasmo, al sur de la ciudad, y en barrios periféricos de la urbe porteña. Los jóvenes son un ejemplo de lucha y perseverancia que han logrado superar situaciones de riesgo para dedicarse a la música. Los integrantes de la orquesta compartieron su talento con otros músicos e interpretaron temas como Guayaquil Pórtico de Oro, Guayaquileña, Alma en los Labios, entre otros. Guayaquileña, bonita, palomita, tuculí, fragancia de los frutales, granito de ajoncolí, carnecita de caleta, blancor de coco al reír. Al evento asistió el presidente de la República, Lenín Moreno, y su esposa, Rocío González. De esta manera, con música, cantos y alegría, arrancaron las fiestas octubrinas en la Perla del Pacífico. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Prepare sus maletas y viaje por Ecuador, que sea lista para vivir el sexto feriado nacional de este 2017, por el 9 de octubre, Independencia de Guayaquil. Habrán operativos de control policial para que disfrute con seguridad. El lunes 9 de octubre se celebra la Independencia de Guayaquil. Por este motivo, es un día de descanso obligatorio a nivel nacional. Este feriado corresponde al sexto de nueve azuetos nacionales, que inicia desde el sábado 7, domingo 8 y finaliza el día lunes. Los destinos turísticos del país se encuentran listos para recibir a los visitantes locales y extranjeros. Para garantizar un viaje seguro de las personas que utilizan el transporte público, miembros de la Policía Nacional realizarán operativos de control en los terminales terrestres. Por su parte, el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 dispone de un total de 4.125 cámaras de videovigilancia que se encuentran operativas a nivel nacional, con las cuales se podrá monitorear y coordinar las emergencias que se pueden presentar en este feriado. El próximo descanso obligatorio será del 2 al 5 de noviembre, correspondiente al feriado de difuntos y la Independencia de Cuenca. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Son las 19 horas con 10 minutos. Durante el feriado se amplían los horarios de funcionamiento de establecimientos y locales de diversión nocturna. Además, podrán expender bebidas alcohólicas hasta las 3 de la mañana. Durante este feriado se amplían los horarios de funcionamiento de establecimientos y locales de diversión nocturna. Además, que podrán expender bebidas alcohólicas hasta las 3 de la mañana. Mediante un acuerdo interministerial, las carteras del Interior y de Turismo acordaron la ampliación de estos horarios. Esta disposición regirá desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de octubre del presente. Los establecimientos turísticos y no turísticos podrán funcionar y expender bebidas alcohólicas hasta las 3 de la madrugada. De igual forma, ocurrirá con los feriados próximos del 2 y 3 de noviembre y en el feriado de Navidad. La Corte Nacional de Justicia difirió la audiencia de revisión de medidas cautelares que pesan contra el vicepresidente Jorge Glass para el día martes 10 de octubre a las 15 horas. La diligencia solicitada por la defensa de Glass busca sustituir la prisión preventiva en su contra, que cumple el momento en el centro de detención en el norte de Quito, conocido como Cárcel 4. A finales de octubre, Ecuador presentará el documento base para construir un instrumento internacional vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales para respetar los derechos humanos, informó la canciller María Fernández Pinoza. Ecuador presentará a finales de octubre en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, un documento de elementos que sirva de base para el inicio de las negociaciones sustantivas del futuro instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Este anuncio lo realizó la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa durante la inauguración del Seminario Internacional sobre la Auditoría de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones, que se lleva a cabo en Guayaquil. El instrumento vinculante, como señalaba, busca llenar un vacío real en la normativa internacional de los derechos humanos que prevenga las violaciones de derechos humanos. El objetivo principal de esta iniciativa es que los afectados por la actividad negligente de algunas empresas transnacionales puedan no solamente expresar su voz, sino realmente evitar que las empresas queden en la impunidad. En este contexto, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana hizo un llamado a la unidad de los pueblos para combatir toda forma de violencia económica y frente al actual modelo de tratados bilaterales de protección de inversiones TBI. Los tratados, como en el caso de los tratados que firmó el Ecuador, fueron firmados sin ningún tipo de análisis profundo de lo que significaba estos tratados para el país. Prácticamente no existió una contraparte ecuatoriana que velara por los intereses del Ecuador y de las grandes mayorías. María Fernanda Espinosa además recordó que fue el proyecto político del gobierno desde 2007 el que, sustentado en la Constitución de Montecristi, decidió realizar una auditoría a los TBI. Desde el año 2006 nuestro país enfrenta una serie de litigios por haber firmado estos tratados de protección de inversiones. Somos el tercer país con el mayor número de demandas en todo el mundo. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, es decir, el CIADI, que es un organismo adscrito al Banco Mundial, nos ha condenado al pago de la indemnización más alta de la historia. Son cerca de mil quinientos millones de dólares, concretamente son mil cuatrocientos noventa y ocho millones de dólares, equivalente al 5.8 por ciento del presupuesto general del Estado. El país lidera desde el espacio de Naciones Unidas la construcción del instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, así como desde la presidencia del G77 y China, el acuerdo intergubernamental de todos los países de la ONU para hacer frente a los paraísos fiscales y lavado de dinero. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La consulta popular recoge siete preguntas, una de ellas la que daría muerte política a quienes sean sentenciados en casos de corrupción. Además, deberán regresar el patrimonio obtenido de forma ilegítima. Las aspiraciones de la ciudadanía para el Ecuador fueron recogidas en siete preguntas, las cuales formarán parte de la consulta popular impulsada por el Ejecutivo. Entre ellas consta la interrogante sobre la muerte política de funcionarios implicados en casos de corrupción. Sí, estoy de acuerdo porque primeramente es una mala imagen para el país por corrupción y en segundo lugar porque prácticamente ellos están llevando todas las cosas que los ecuatorianos se esfuerzan por lograr dignamente. Se supone que la política es para sacar al país adelante, no para hundirnos más, más que todos los pobres, porque ahí el que más tiene es el que más quiere tener y los que se enriquecen son ellos, con la plata, con el esfuerzo del pueblo. Pero ¿cuáles serían las sanciones y qué restricciones tendrían? Esto nos lo explica Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Lo que va a hacer es, uno, inhabilitarles para ejercer cargo de elección popular a quienes reciban sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, a eso le agrega asociación ilícita. Pero además lo que hace la constitución, interesante debo decir yo en la propuesta, es ampliar esa limitación y ya no sólo prohibir el cargo de elección popular, sino prohibirles el ejercicio de cualquier cargo público. Es decir, usted no podrá ser el día de mañana ni ministro, ni podrá ser portero de una institución pública. Pero además de no poder participar en el ámbito político, los implicados en actos de corrupción deberán devolver todos los bienes o dinero que hayan obtenido de forma ilegítima. Obligar a esta persona a devolver, a restituir todos los bienes o a devolver con su propio patrimonio, todos los bienes o todo el dinero mal habido fruto de estos actos de corrupción. Aunque eso ya más o menos tenemos establecido en nuestro código penal, pero no está de más tenerlo en la norma constitucional, porque así habrán a futuro varios mecanismos constitucionales para ser efectivos de esos mandatos en caso que gente inescrupulosa quiera pasarse por encima de eso. El primer mandatario Lenín Moreno ha recordado que la consulta popular busca retomar el espíritu de Montecristi, con el cual nació la actual constitución, que ya tiene nueve años de vigencia. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Otro de los temas que se consultarán a los ecuatorianos es el cambio de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Veamos los detalles en un momento y por el momento. ¿Estamos listos? Por favor, empecemos con esa nota. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nació en 2008 con el objetivo de impulsar la llamada democracia participativa y con la potestad de designar a las autoridades de control. Su origen no era democrático, no era por voto popular. Se entiende que era un órgano que se estaría conformando por gente de la ciudadanía, por representantes de las organizaciones sociales y que con esa finalidad ellos serían los más idóneos y los más adecuados para dirigir estos concursos de selección de las altas autoridades de los organismos de control. Esa fue la intención. Ahora que eso se haya logrado es diferente hasta ahora. Este tema será consultado a la ciudadanía en la consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno y ya se han forjado las primeras impresiones por parte de los ecuatorianos. Me parecen excelentes para un nuevo comienzo del nuevo gobierno. Que haya realmente una renovación de cada una de ellas y que sean evaluadas cada persona. De ganar el sí en esta pregunta se eliminaría la selección de las autoridades a través de concursos de méritos y oposición. El proceso sería el siguiente. Bueno, ahora lo que nos propone el presidente Moreno es en principio para adoptar un régimen de transición vamos a cesar a estos funcionarios que ahora están aquí, que están bastante cuestionados por cómo se han llevado a cabo estos concursos que han designado estas autoridades de ahora. Y lo que proponemos es en cambio decidir o designar a un consejo de participación transitorio hasta las elecciones seccionales del 2019 que vea a mi criterio es mucho más honesto señalar que yo voy a enviar las ternas a la Asamblea Nacional. La Asamblea tendrá un plazo para designar de entre esas ternas a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana en Transición. Esta interrogante es parte de las sugerencias que la ciudadanía envió al Ejecutivo. Aquellas que no pudieron ser consideradas para la consulta popular serán viabilizadas mediante otras alternativas legales y democráticas, como decretos ejecutivos, una agenda conjunta ejecutivo-legislativo, proyectos de ley o proyectos de gobierno. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Hacemos nuestro primer corte, pero les informamos que más adelante más docentes contarán con más capacitación y menos carga administrativa. Ya regresamos. Inicio de Espacio Promocional Este domingo en Gobierno para Todos, conozca el emprendimiento de la provincia del Carchi que creció gracias al Bono de Desarrollo Humano. Además, les contaremos cuáles son las preguntas planteadas por el pueblo para la consulta popular. Y recorra con nosotros la Perla del Pacífico, ciudad que ofrece una amplia agenda cultural por sus fiestas octubrinas. Nos esperamos este domingo a las 21 horas por Tele Ciudadana. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo número 1? Vamos a consultar sobre la supresión por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción. Que nunca más vuelvan a ser ni funcionarios ni candidatos. Lo mismo con las empresas corruptas y corruptoras, que jamás puedan volver a contratar con el Estado. En los dos casos, proponemos además que los bienes y propiedades de esas empresas y personas se destinen a recuperar lo que el Estado perdió por efectos de la corrupción. En la provincia del Carchi se inauguró la planta procesadora de granos andinos, acto que fue presidido por la Ministra de Agricultura y Ganadería. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, en el 2016 con el objeto de fomentar el desarrollo económico productivo de la provincia, realizó una inversión de 1.300.000 dólares para la construcción de una planta procesadora de granos andinos en el Cantón Bolívar, sector Las Monjas, como parte del Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica, Participativa y Productiva Agrícola. Mientras que el Buen Vivir Rural y Fegrandinos desembolsaron más de 300.000 dólares para una inversión que supera el 1.600.000 dólares. Obra considerada de gran significación para el desarrollo productivo del país y que fue inaugurada por la Ministra Vanessa Cordero. Queda inaugurada la planta de procesamiento de quinoa y de otros granos andinos y esperamos que sean beneficios para todos los agricultores. Y como lo dije antes, que muchas asociaciones se sumen. La iniciativa gubernamental permitirá la vinculación a pequeños y medianos productores de Carchi e Imbabura. Esto como una iniciativa de apoyar a los pequeños y medianos productores. Nosotros lo único que estamos haciendo es demostrar a toda la ciudadanía de que estamos dispuestos a apoyar al agro, a apoyar al campo. Ese es nuestro compromiso. Implementar procesos de industrialización a la producción local es el gran objetivo. La idea es darle un valor agregado a los productos que se producen aquí y no tener que depender de viajar a otras provincias para hacer un proceso de limpieza, de secado. Sobre todo el tema es que los productos de aquí carecen de una deficiencia en calidad por temas de que no se tienen las herramientas como secadoras, procesadoras, donde se pueda tener una mejor calidad de producto. Carchi es una provincia que siembra 2.400 hectáreas de quinoa y que produce entre 2 y 3 toneladas por hectárea, producto que es exportado al mercado internacional. Con el fin de brindar una asistencia en el procesamiento de los productos agropecuarios a nuestros agricultores, especialmente los agricultores que cultivan fréjol, alberja, chocho, quinoa, cebada. Esta planta está al servicio de los agricultores a través de la Federación de Productores de Granos Andinos del Norte del Ecuador. Esta planta cuenta con tecnología de punta, tanto en el equipamiento como en la infraestructura, permitiendo procesar granos como la quinoa, maíz, cebada, fréjol, trigo, entre otros productos de la sierra. Es una de las plantas más modernas que tiene el país, que está instalada aquí en nuestra provincia de Carchi. Va a beneficiar prácticamente al pequeño, mediano productor. Son 420 agremiados a fe grandinos y 96 de la Asociación de Productores de Quinoa de Carchi, que constituyen en los beneficiarios del gran proyecto del gobierno. Gracias al gobierno nacional por habernos permitido esta planta procesadora de granos andinos, porque hoy en la provincia de Carchi estamos cultivando la mejor cebada del Ecuador que aquí se da en el Cantón Bolívar. Una obra emblemática del gobierno nacional, en favor del norte del país y su gente. Wilson Enríquez, Noticiero Ciudadano. Preste atención, ahora le contamos una excelente noticia. Si usted mantiene obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas, SRI, ya puede realizar en línea la solicitud de facilidades de pago. Le contamos los detalles a continuación. Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, el Servicio de Rentas Internas puso a disposición la solicitud de facilidades de pago de deudas tributarias por cualquier monto y hasta 12 meses a través del Internet. El pago de las cuotas se lo realizará mediante débitos de una cuenta activa de instituciones financieras, por lo que el contribuyente debe registrarla y mantener los fondos necesarios para cubrir oportunamente los montos establecidos. Mediante la opción Facilidades de Pago, puede realizar el seguimiento de su solicitud, consultar las facilidades otorgadas, verificar las cuotas pagadas y las pendientes, y cambiar o registrar cuentas de instituciones financieras para el débito de las mismas. El resumen de la solicitud, estado y confirmación de los débitos exitosos o no realizados, se comunicará oportunamente a través del correo electrónico. Este nuevo servicio en línea es resultado del proceso permanente de simplificación de trámites que lleva adelante la administración tributaria en beneficio de los contribuyentes. Para más información, usted puede ingresar a www.sri.gov.es. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ministerio de Trabajo y la Asamblea Nacional, junto a colectivos de trabajadores, propusieron posibles reformas laborales. En Guayaquil, se realizó la novena mesa de diálogo para la construcción participativa del nuevo Código Orgánico Integral de Trabajo, con la finalidad de recopilar propuestas para la construcción de una nueva reforma laboral. En este marco, participó el viceministro de Trabajo, Héctor Guanapatín, quien invitó a la ciudadanía que den sus aportes y críticas para ayudar a construir un nuevo código que recoja las expectativas de la población. Como Ministerio de Trabajo, en conjunto con la Asamblea Nacional, tenemos que buscar que el Código de Trabajo sea una herramienta para que el sector productivo y los trabajadores puedan mantener sus empleos y buscar nuevas formas de producción para de esa forma combatir a la pobreza. Con estas, son nueve mesas de diálogos que se ha desarrollado en todo el país, explicó Liliana Durán, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Estamos ya en la novena, estamos acá en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil y vamos a seguir recorriendo el país. La próxima semana regresaremos al centro del país y así sucesivamente estaremos recorriendo todas las provincias y van a tener oportunidad un poquito más adelante de poder ir observando cómo se modulan jurídicamente esas propuestas que van a ser ya parte del nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo, cuyo primer borrador aspiramos a presentarlo en el primer trimestre del próximo año. Este espacio de participación ciudadana tuvo una masiva acogida de sindicatos, colectivos, organizaciones, empresas públicas y privadas de la ciudad de Guayaquil. 19 con 28 minutos. Docentes contarán con más capacitación y menos carga administrativa. Este anuncio lo hizo el ministro de Educación, Fander Falconi, quien enfatizó que es importante que los maestros cuenten con más tiempo para educar. Ante más de 600 docentes en Guayaquil, el ministro de Educación, Fander Falconi, anunció que los docentes contarán con más capacitación y menos carga administrativa dentro del sistema educativo. Es así que el número de horas para sus evaluaciones de auditoría educativa tuvo una reducción del 53%. Si antes dedicaban 198 horas anuales a formularios administrativos, ahora solo dedicarán 94 horas. Asimismo, los documentos o matrices que los maestros debían llenar pasaron de 40 a 18 horas. Porque el tiempo docente finalmente es el tiempo que el maestro tiene que tener disponibilidad para entregarlo a las aulas, no para llenar formularios, no llenar matices, no llenar elementos absurdos. Este modelo tiene como objeto apuntar a la revalorización del profesional educativo, generando espacios de desarrollo personal y laboral. Para ello, el área de la formación y capacitación cubrirá dos líneas de acción fundamentales. La primera es el ingreso a la carrera docente, incluyendo la formación inicial y profesionalización de los aspirantes, las prácticas pre-profesionales y la inducción de los maestros nuevos. Mientras que la segunda línea es la promoción de los profesionales dentro de la carrera, incluyendo el desarrollo de comunidades y redes de aprendizaje en las instituciones educativas, capacitación y formación de cuarto nivel. Este es un programa integral y esta es la primera cosa importante que tiene este programa. Y es articulado para la formación del talento humano. Lo mejor es que este modelo hecho para ustedes no quedará en el papel, porque está debidamente financiado. Dar al magisterio los recursos es la mejor inversión de un país. Otro elemento que tiene el plan de educación es que presenta una mejor articulación con la universidad para docentes, la UNAE. Este es un gran avance, pues ahora la docencia está conectada de manera permanente con el ente capacitador. En la actualidad existen 1.344 catedráticos en capacitación de cuarto nivel en universidades internacionales. Además, se han establecido 11 convenios para mejorar el vínculo de la educación media con la superior. Adicionalmente, se iniciará un curso para 6.000 maestros. Y a la par, a partir del 2018, comenzarán a funcionar las comunidades de redes y de aprendizaje en la región Sierra y Amazonía. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. En lo internacional, el gobierno español mantiene su presión sobre Cataluña, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones calcula que más de 2.000 rohingyas por día huyen de Birmania. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El gobierno español prosigue en la senda de la dureza contra el gobierno catalán. El decreto exprés, diseñado para permitir la mudanza de la sede social de las empresas desde Cataluña a otros puntos de España, ha dado un nuevo golpe a la causa independentista. Al ministro. Si me permite, usted es muy triste que estemos viendo, ¿no?, la salida de empresas importantísimas de Cataluña en el sentido de modificar su domicilio. Y esto no es culpa de las empresas, ¿eh?, esto es evidentemente culpa de una política irresponsable. El gobierno lo que va a hacer siempre es favorecer todo lo que permite la prosperidad económica en Cataluña, lo que permite que las empresas puedan crecer y puedan generar empleo. Tanto el mayor de los Mossos de Escuadra como los presidentes de la ANC y de Omnium Cultural volverán a declarar en dos semanas tras haberlo hecho hoy ante la Audiencia Nacional. Es una estrategia seguro del miedo, es una actitud que el gobierno español ha utilizado para forzar y condicionar seguro muchas decisiones de muchas empresas, pero creo que lo más relevante es que esas empresas, si Cataluña es independiente, seguirán teniendo el mercado catalán como uno de sus principales y tendrán que regresar a Cataluña. Según las cifras oficiales del gobierno catalán, algo más de 2.300.000 catalanes participaron en el referéndum ilegalizado, el 43% del censo y el 90% dijo sí a la independencia, aunque no ha explicado cómo ha hecho el recuento tras la disolución de la sindicatura electoral. Los rohingyas continúan huyendo en masa de Birmania, unos 2.000 por día, calcula la Organización Internacional para las Migraciones. Atraviesan este río enlodado y recorren 20 kilómetros de selva hasta llegar a la vecina Bangladesh, donde ya se hacinan más de 515.000. Naciones Unidas pide poder entrar en la provincia birmana de la que escapan y advierte de que el éxodo puede aumentar. El acceso que tenemos en Rakhine, especialmente en el norte, es inaceptable, ha dicho un responsable de asuntos humanitarios. Repetimos nuestra llamada a las autoridades birmanas para llegar a acuerdos que permitan a las organizaciones humanitarias, no solo a la ONU, realizar su trabajo normal. Esta crisis comenzó el pasado agosto después de que un grupo de insurgentes rohingyas atacara varios puestos de las fuerzas de seguridad birmanas que desencadenó la represión militar en la provincia de Rakhine. Los que han llegado al campo de refugiados de Kutupalong hablan de las atrocidades cometidas por el ejército birmano contra miembros de su etnia sin nacionalidad. Los soldados atacaron a mi madre, dice este refugiado, la torturaron y le rompieron un brazo con un rifle. Benmano y su esposa fueron asesinados. Incendiaron mi casa mientras mataban a la gente y nos disparaban. Las autoridades birmanas mantienen que solo luchan contra el terrorismo. No reconocen a los rohingyas como etnia, asegurando que son inmigrantes bengalíes de Bangladesh que viven ilegalmente en el país. La campaña internacional para abolir las armas nucleares estimó el viernes que la presidencia de Donald Trump pone de relieve el riesgo atómico en el mundo. Esas fueron las palabras de la directora de la organización que recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha antinuclear. Si usted se siente incómodo con la idea de que Donald Trump pueda tener armas nucleares que lanzar, entonces se debe sentir incómodo con las armas nucleares en general. Y pienso que ese es el verdadero mensaje que podemos obtener. No hay nadie en quien podamos confiar la capacidad para destruir el mundo entero. El Comité Noruego del Nobel decidió premiar al ICAN por su trabajo para llamar la atención sobre las consecuencias humanitarias catastróficas del uso de armas nucleares y sus esfuerzos pioneros para lograr un tratado de prohibición de esas armas que fue adoptado por 122 países en julio pasado. La directora del ICAN, conformada por más de 300 ONGs, enfatizó que son tiempos de una gran tensión global y la retórica podría fácilmente conducirnos a un horror indescriptible. Muchas gracias por su sintonía. Nos despedimos no sin antes agradecer a Yajair Escudero en la interpretación de Lengua de Señas. Buen fin de semana y que viva Guayaquil. Tele Ciudadana, tu voz, tu país.